Estamos en Avenida San Martín y Peatonal, pleno centro. Durante la madrugada, ladrones ingresaron al local que tengo a mis espaldas y se llevaron aparatos electrónicos. Más de 2 millones de pesos, aproximadamente. Tan solo a dos cuadras de este lugar, sobre 9 de julio concretamente, y Espejo, también intentaron robar. Te lo contamos en Canal 7. Sacaron la reja y bueno, no sé si con una piedra o con qué han abierto el vidrio. Y gracias a Dios nos han metido, agarró las cámaras y llegó a los preventores y se lo han llevado. O sea, no alcanzaron a robar. No alcanzaron a entrar. Es decir, solo roturas, materiales, pero por el momento nada de robos en el local. Gracias a Dios, nada. ¿La primera vez quienes roban o hace mucho que suceden estos hechos? A nosotros sí, la primera vez que nos rompen la vidriera y se han querido meter, la verdad que es la primera vez. Pero me acaba de decir un locatario de acá a la vuelta, que también en un local de celular le han roto la vidriera, le han robado todos los celulares, así que parece que es el nuevo modo operandi. Noticiero 7 tuvo más datos con respecto a lo que sucedió allí en uno de los locales. No solamente se llevaron teléfonos celulares, sino que también los delincuentes aprovecharon la ocasión para llevarse parte de lo que encontraron. Allí se llevaron en uno de los locales, en este cuantioso robo en Garibaldi y San Martín, se llevaron tres Smart Watch, maquetas de teléfonos, una laptop de una reconocida marca a nivel internacional, un parlante y un micrófono.